¿Qué es la nueva eliminación de beneficios de la regla 731? En uno de sus transitorios de la manifestación de valor te menciona que en tanto se publique la manifestación de valor electrónica dentro, ojo, dentro del portal de Busem, tú tendrás que cambiar los formatos impresos a los formatos electrónicos que ya se realizarán mediante la ventanilla única, ¿correcto? Ese es un punto. Dos, se elimina el beneficio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con las empresas IVA y IEPS? Bueno, te menciona este artículo del primero transitorio, te menciona que en tanto, ojo, en tanto las empresas IVA y IEPS pierdan este beneficio, tendrán que presentar la manifestación de valor y hoja de cálculo impresa, pero de la publicación. No sé si ves aquí lo que estoy subrayendo en amarillo. La publicación de las reglas 2018. Entonces, si tú eres una certificada AA o tu empleaje, seguramente pierdes el beneficio el 31 de diciembre del 2021, 2020, perdón. El primero de enero del 2021 tendrás que presentar el formato normal de manifestación de hoja y hoja de cálculo. Porque todavía no tenemos manifestación electrónica, entonces tienes que irte a los que están actualmente en vigor, que son tu formato de manifestación y hoja del publicados el 18 de diciembre del 2017 para las reglas 2018. Entonces, espero haber sido claro decir, a ver, tu beneficio ya no presentarlas se quita. Entonces, la manifestación de electrónica todavía no entra. Entonces, me tengo que ir a presentar los formatos tradicionales de forma impresa de manifestación y de hoja de cálculo. Porque también le pongo un asterisco, recuerda que esa hoja de cálculo se eliminará hasta que entre en vigor tu manifestación, perdón, tu manifestación de valor electrónica se eliminará el formato de hoja.